Extraterrestres en Egipto. La teoría de los dioses alienígenas susurran historias de maravillas antiguas. Elevándose sobre el Nilo, las pirámides de Egipto se alzan como monumentos a una civilización envuelta en misterio. Estas estructuras colosales, que han resistido el paso del tiempo, continúan fascinando a la humanidad. ¿Cómo construyeron los antiguos egipcios estas estructuras colosales? ¿Qué técnicas emplearon para mover y colocar piedras tan enormes con una precisión tan asombrosa, que inspiró sus intrincados diseños? Los jeroglíficos y símbolos tallados en las paredes de los templos cuentan historias de dioses y reyes, de vida y muerte. ¿Podría estar la respuesta más allá de nuestro mundo, en el reino de los antiguos astronautas? Algunos creen que los secretos de las pirámides podrían estar escritos en las estrellas. La teoría de los antiguos astronautas, sugiere que seres de otros mundos, visitaron la Tierra en tiempos remotos, compartiendo su conocimiento con las civilizaciones antiguas. Durante siglos, tanto estudiosos como soñadores, han reflexionado sobre los secretos de las pirámides. Los turistas, maravillados, se preguntan cómo fue posible construir tales maravillas. Su escala masiva, su alineación precisa con los cuerpos celestes, y sus intrincados pasajes internos, sugieren conocimientos y habilidades que van mucho más allá de lo que sugiere la historia convencional. Los pasajes dentro de las pirámides, diseñados con una precisión increíble, parecen desafiar las capacidades de la tecnología antigua. El peso mismo de estos titanes de piedra, algunos compuestos por millones de bloques, cada uno con un peso de toneladas, desafía cualquier explicación sencilla. Las teorías convencionales proponen el uso de rampas, rodillos, y un esfuerzo humano inmenso. Sin embargo, incluso con estas herramientas, la logística de extraer, transportar y colocar estas piedras con tanta precisión, parece casi imposible. Algunos bloques de piedra son tan grandes que incluso con la tecnología moderna, moverlos sería un desafío monumental. Los trabajadores antiguos, sin maquinaria moderna, habrían necesitado una coordinación y una fuerza extraordinarias para lograr tal hazaña. Las rampas y rodillos, aunque plausibles, no explican completamente cómo se lograron estos logros arquitectónicos. El esfuerzo humano inmenso, la dedicación y la organización habrían sido esenciales, pero fue eso suficiente. Sin embargo, incluso con estas herramientas, la logística de extraer, transportar y colocar estas piedras con tanta precisión, parece casi imposible. La precisión con la que se colocaron las piedras, alineadas perfectamente con las estrellas, sugiere un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas. ¿Podrían los textos antiguos contener la respuesta? Los papiros y otros documentos antiguos podrían tener pistas sobre las técnicas y conocimientos utilizados. ¿Podrían los propios dioses egipcios ser evidencia de una intervención extraterrestre? Las representaciones de dioses con características inusuales han llevado a algunos a especular sobre visitas de seres de otros mundos. Mientras el sol se levanta sobre las pirámides, la búsqueda de respuestas continúa. Cada amanecer trae nuevas preguntas y la esperanza de desentrañar los misterios de una civilización que dejó un legado en piedra. La mitología egipcia antigua es un rico tapiz tejido con dioses y diosas, faraones y criaturas míticas. Cada símbolo y cada historia en sus jeroglíficos nos habla de un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan de maneras misteriosas y profundas. Pero, ¿y si estas historias, transmitidas de generación en generación, fueran algo más que simples mitos? ¿Qué pasaría si estos relatos fueran ecos de eventos reales, distorsionados a través del tiempo y la tradición oral? ¿Y si fueran recuerdos distorsionados de encuentros reales con seres de otros mundos? Seres que llegaron a la Tierra en tiempos antiguos, y dejaron una marca indeleble en la cultura y la historia egipcia. Los egipcios creían en un panteón de dioses que gobernaban varios aspectos de sus vidas. Estos dioses no solo eran figuras de adoración, sino también guías y protectores en su vida diaria. Estas deidades no eran seres distantes y etéreos, sino participantes activos en el reino terrenal. Se les atribuían poderes increíbles, y se creía que podían comunicarse directamente con los humanos. Poseían poderes increíbles, se comunicaban con los humanos e incluso se cruzaban con ellos. Las historias de dioses que descendían del cielo y realizaban actos milagrosos eran comunes. ¿Podrían estas historias de intervención divina ser evidencia de antiguos astronautas, interactuando con nuestros ancestros? La teoría de los antiguos astronautas sugiere que seres avanzados de otros planetas visitaron la Tierra, y fueron interpretados como dioses por las civilizaciones antiguas. Su obsesión con los cielos, evidente en sus observaciones astronómicas y sus intrincados mapas estelares, sugiere una profunda conexión con el cosmos. Los egipcios no solo miraban las estrellas por curiosidad, sino que buscaban entender su lugar en el universo. La alineación de las pirámides con el cinturón de Orión, la importancia de Sirio en su calendario y la representación de objetos celestes en su arte, apuntan a una civilización fascinada por lo que había más allá de la Tierra. Estas alineaciones no eran coincidencias, sino el resultado de un conocimiento astronómico avanzado y una conexión espiritual con el cosmos. ¿Podría ser que los egipcios estuvieran siguiendo un legado dejado por visitantes de las estrellas? La evidencia sugiere que su fascinación por el cielo podría haber sido inspirada por algo mucho más grande y misterioso de lo que podemos imaginar. Consideremos a Anubis, el dios con cabeza de chacal de la momificación y el más allá. Su apariencia distintiva, diferente a cualquier criatura terrenal. ¿Podría interpretarse como una representación de un ser extraterrestre, quizás vestido con un traje biológico o un casco? Luego está, Horus, el dios del cielo con cabeza de halcón. ¿Podrían su asociación con el vuelo y su mirada penetrante representar tecnología avanzada, como vehículos aéreos u ópticas sofisticadas? ¿Eran estas deidades no dioses en absoluto, sino visitantes de otro planeta, su tecnología avanzada y sus conocimientos malinterpretados como poder divino? Los teóricos de los antiguos astronautas proponen que estos seres, con su tecnología y conocimientos avanzados, habrían sido percibidos como dioses por los egipcios menos avanzados tecnológicamente. Sus habilidades para curar, controlar los elementos y viajar por el aire y las estrellas habrían parecido milagrosas. ¿El enigma de Habidos fueron testigos de tecnología avanzada los antiguos egipcios? En lo profundo del templo de Seti I en Habidos, una serie de jeroglíficos enigmáticos, ha provocado un intenso debate. Estas tallas, aparentemente fuera de lugar entre las representaciones tradicionales de dioses y faraones, se asemejan a aeronaves modernas, helicópteros, aviones, incluso un planeador. Mientras que algunos descartan estas tallas como mera coincidencia o malas interpretaciones, otros las ven como evidencia convincente de antiguos encuentros con tecnología avanzada. ¿Podrían los antiguos egipcios haber presenciado, e incluso documentado, naves espaciales extraterrestres? Estas tallas, junto con otras representaciones de lo que parecen ser tecnologías avanzadas en el arte egipcio antiguo, plantean preguntas fascinantes sobre la verdadera historia de esta civilización. ¿Tuvieron los antiguos egipcios acceso a conocimientos y tecnologías mucho más allá de nuestra comprensión actual? Akenatón. ¿El faraón alienígena? Akenatón, el faraón hereje, introdujo una forma radical de monoteísmo en Egipto, adorando al disco solar Aton. Sin embargo, es su apariencia lo que ha alimentado las especulaciones sobre conexiones extraterrestres. El cráneo alargado, las extremidades delgadas y los rasgos andróginos de Akenatón, representados en estatuas y tallas, son sorprendentemente diferentes de las representaciones típicas de los faraones egipcios. ¿Podrían estas características inusuales ser evidencia de un linaje extraterrestre? Algunos teóricos especulan que las reformas religiosas radicales de Akenatón, fueron un intento de guiar a su pueblo hacia una verdad más universal. Una que reconociera la existencia de vida extraterrestre. ¿Era el propio Akenatón de origen extraterrestre, enviado a la Tierra para iluminar a la humanidad? Carros de los dioses, el atractivo persistente de los antiguos astronautas. La idea de que seres extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado distante, no es nueva. Desde Carros de los dioses, de Erich von Deniken, hasta innumerables documentales y programas de televisión, la teoría de los antiguos astronautas ha capturado la imaginación de millones. Si bien la arqueología convencional a menudo descarta estas teorías como pseudociencia. La gran cantidad de fenómenos inexplicables, en culturas antiguas de todo el mundo, desde las líneas de Nazca en Perú, hasta las estructuras megalíticas de Stonehenge, continúa alimentando las especulaciones. La posibilidad de que no estemos solos en el universo y que civilizaciones avanzadas hayan visitado la Tierra en el pasado distante, es tentadora. Desafía nuestra comprensión de la historia, nuestro lugar en el cosmos, y la naturaleza misma de la realidad. El misterio perdurable del Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios dejaron un legado envuelto en enigma. Sus logros en arquitectura, astronomía y escritura, han fascinado a generaciones de estudiosos y entusiastas. Sus imponentes pirámides, sus intrincados jeroglíficos y su cautivadora mitología, continúan inspirando asombro y maravilla. Cada símbolo y cada estructura, nos cuenta una historia de un pueblo profundamente conectado con su entorno y sus creencias. Si bien la teoría de los antiguos astronautas sigue siendo objeto de debate, ofrece una perspectiva convincente sobre los misterios de nuestro pasado. Esta teoría sugiere que seres de otros mundos pudieron haber influido en el desarrollo de la civilización egipcia, aportando conocimientos avanzados. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio entre las explicaciones convencionales y las teorías más radicales. Los estudiosos continúan explorando nuevas evidencias y teorías, tratando de desentrañar los secretos que los antiguos egipcios dejaron atrás. Quizás los antiguos egipcios, con su ingenio y su conexión espiritual con el cosmos, lograron hazañas de ingeniería y conocimiento que apenas estamos comenzando a comprender. Su habilidad para alinear estructuras con precisión astronómica y su profundo entendimiento de las matemáticas y la geometría, son testimonio de su avanzada civilización. O quizás, como algunos creen, fuimos visitados por seres de las estrellas, dejando huellas de su presencia en el tejido mismo de nuestra historia. Esta idea, aunque controvertida, añade una capa adicional de misterio y fascinación a la ya enigmática historia de Egipto. Cualquiera que sea la verdad, el atractivo del antiguo Egipto continúa atrayéndonos, invitándonos a explorar los misterios de una civilización que continúa desafiando cualquier explicación sencilla. Su legado perdura, no solo en las piedras y los textos que dejaron atrás, sino también, en nuestra imaginación, y en nuestra búsqueda constante de conocimiento y comprensión.